Roberto Luevano, delegado de la Zagarpa en Zacatecas, informó que será en el mes de agosto cuando dicha dependencia haga válida la entrega de un incentivo de apoyos a los campesinos zacatecanos que se dedican al cultivo de girasol, haciendo hincapié en la importancia que genera el darle continuidad a este importante cultivo debido a la certeza que genera sobre su futura comercialización. Que no se dio de alta dentro del Zuri, que es el sistema único de control que tiene la Zagarpa, no se dieron de alta los productores, entonces eso derivó en que no estuvieran considerados, pero se enmendó ese error y el compromiso es que para los días finales de la primera quincena de agosto le estamos pagando. La Secretaría de Agricultura en aras de fortalecer el desarrollo de este cultivo trae un programa de incentivos a la producción, entonces por cada tonelada que ellos producen la Secretaría les da 1500 pesos de apoyo con el propósito de que se siga incrementando la superficie y sobre todo porque la producción de girasol nos genera mucha tranquilidad en virtud de que lo que se siembra se vende, pero se vende desde el momento que se siembra, entonces eso le da tranquilidad al productor y nos da tranquilidad a nosotros en el sentido de que se tiene garantizada la producción. Con imágenes de Alberto Hernández para B15 Noticias, Juan Pablo Castro.